La nostalgia millennial vuelve al ataque en Disney+. Cada poco tiempo, la plataforma recupera títulos de series y películas que marcaron a una generación en su infancia y juventud. En ocasiones lo hace a través de remakes que actualicen la historia para nuevas generaciones pero otras simplemente rescatan la original para que podamos volver a disfrutarla. Eso es lo que ha ocurrido con casos recientes como Somos los Mejores, Una Nueva Era, High School Musical, la serie, y Socios y Sabuesos. Por eso no nos sorprende, aunque sí nos alegra, y mucho, la última incorporación de su catálogo. La serie escogida por Disney+, para devolvernos por un nuevo viaje al pasado es Yo y el Mundo. En pleno 2022 tendremos de nuevo la ocasión de revisitar el proceso de crecimiento y maduración de Corey Matthews, un joven deportista que disfruta del tiempo con amigos hasta que descubre un nuevo elemento de curiosidad y atención en su vida, las chicas, o más bien una, Topanga Lorenz. Este contenido es importado de YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their website. Desde ese momento este joven tiene que aprender a ser un adolescente, haciendo malabares con su vida en la escuela, con los amigos y el amor. Hasta aquí pudiera parecer una comedia más sobre el coming o fate, pero lo cierto es que la serie iba un poco más allá. Concebida como comedia, sus siete temporadas de entre 22, y 25 episodios de tan solo de 20 a 25 minutos de duración, Yo y el Mundo relataba de una forma amena los retos a los que se enfrenta un adolescente, desde que inicia esta etapa hasta que madura y la deja atrás. Pero también se volcaba en personajes cruciales para el joven protagonista, como sus amigos o su mentor. Yo y el Mundo, reparto, sinopsis y fecha de estreno de la serie en Disney Plus Corey Matthews, y su mejor amigo son Hunter son dos chicos corrientes. Pasan de hacer los deberes, les gustan los deportes y empiezan a interesarse por las chicas. Corey no entiende la obsesión de su hermano Eric con las chicas hasta que conoce a Topanga Lorenz, una chica de su clase que le parece muy atractiva. Corey intenta ocultar sus sentimientos por Topanga, pero su continuo interés por ella hace que se ponga a prueba su amistad con Son mientras intenta aclararse con qué es lo más importante. Así comenzaba en 1993 yo, y el Mundo y casi 30 años después vuelve a estar disponible para los nostálgicos. Gracias a Disney Plus. Desde el miércoles 6 de abril podemos asistir de nuevo al crecimiento de Corey, Topanga, Son y toda la familia Matthews como si fuesen parte de la nuestra. Para dar vida a estos personajes la mayor parte del reparto era casi desconocido, ya que los protagonistas eran muy jóvenes. En los papeles principales estaban Ben Savage, Corey, William Russ, 911 y Betsy Randall. Las últimas 24 horas, Alan y Amy, padres de Corey, Daniel Fissel, Topanga, Will Friedel, Eric, hermano de Corey, Ryder Strong, Son, y los hermanos más pequeños, Morgan, Lil Nixay barra Lindsay Reed Hewai, y Josh, Daniel Jacobs. Pero el personaje más especial de la serie, sin duda, corrió por cuenta de William Daniels, el graduado. Él fue el profesor George Hamilton Fanny, fiel consejero de Corey y sus amigos, pese a lo mucho que le desesperaban como profesor y vecino. Su personaje confirmó la relevancia de las figuras de autoridad que inspiran, y guían a los jóvenes hacia la edad adulta, con el extra de humor de ser casi como el abuelo cascarrabias de la ficción. La huella de esta serie fue tal que en 2014 se estrenó una secuela titulada Riley y el mundo, con algunas apariciones estelares del elenco original.